holi soli chicos holi solis como están holi solis donde andan chicos donde andan feliz miércoles a todos ustedes como les va chicos déjenme y le pongo el habitamiento de la barra a nuestra batidora el día de hoy como les va chicos espero que si no me siguen chicos me empiecen a seguir también por favorcito si no han compartido mis vídeos les agradezco que me ayuden a compartir el día de hoy y cada vez que vean un videito mío plis el día de hoy chicos aquí ando cubiertita de bocas porque he pasado tres días pésimos de gripa pero bendito dios este y a todo el medicamento que tomado gracias a veces estoy ya en recuperación y pues todavía necesito descansar por supuesto pero la verdad chicos no puedo estar sin hacer vídeos y sin estar aquí con ustedes sin andar aquí con ustedes este mitoteando como les va que vamos a hacer vamos a hacer el pastel de chicle el de chicle azul es el que vamos a trabajar el día de hoy y no estoy trabajando el de arte pan chicos estoy haciéndolo este que es el concentrado de chicle que ya lo he calado me encanta como queda el sabor la ventaja de este es que no se me volatiza cuando horneo ok y quiero recordarles chicos que los miércoles son de clases ok quiero recordarles que los miércoles son de clase chicos no se les olvide ya cambiamos a programar una fecha exacta porque pues como ustedes nos lo han pedido que quieren un día exacto para las clases pues aquí estamos los miércoles cuando vamos a hacer pastel como en este caso 11 de la mañana y 5 de la tarde ok dice saludos desde chiapas un abrazo compartidos trit gracias hermosa siempre mi primera de mis seguidoras saluditos buenos días como estas gracias que bueno que te gustan los videos mija vamos a estar un ratito nada mas la clase no es tan larga el día de hoy porque hoy tenemos la elaboración como les digo del pan y mas tarde vamos a tener lo que es la decoración en lo que se enfría y todo eso saluditos como estas guadalupe carolina un abrazo como estas vamos a darle un tiempecito gracias que bueno que te gustan mis videos guadalupe eh juana fernández un abrazo como estas buenos dias carina como estas si gracias astrid de verdad que ya ando super bien espero no me de un ataque de tos aquí platicando con ustedes buenos días saludos maite como estas bueno ya vemos que ya somos algunos por favor antes de continuar compartan el video chicos compartanlo please saluditos claudia como estas eh maria si ya me he tomado este mis juguitos de mi perdón mis tecitos de jengibre si alguien me recomendó que me tomaran unos tecitos de jengibre creo que eso me ha ayudado mucho a recuperarme de verdad chicos eh de verdad se los digo tómenlos quedan muy bien ya lo compartí me dice guadalupe gracias guadalupe bueno ahora si vamos a empezar porque este la clase como les digo no es muy larga es algo rapido algo facil y vamos a empezar primero que nada con los ingredientes aqui en los perfiles chicos de la plataforma donde tu me estas viendo yo coloque la receta la receta dice que vamos a necesitar 120 gramos de margarina ok si tu no vas a utilizar margarina podemos sustituirla por aceite igual 120 gramos de margarina ok si no tenemos margarina vamos a utilizar igual 120 gramos de aceite 200 gramos de azúcar glas la azúcar pulverizada 250 gramos de harina la harina de todo uso 3 huevos 1 cucharada de polvo para hornear 120 mililitros de leche y 2 cucharadas de saborizante azul o concentrado azul perdón de chicle azul ok chicle azul les voy a poner un poco aqui el concentrado para que lo vean les recuerdo chicas que estos concentrados los tiene a la venta la maestra Maritza Flores ella los tiene a la venta si quieren conseguirla si se llama ella busquenla aqui en tiktok o en facebook Marisa Flores y opcional que no lo anote en la receta son 30 gramos de confeti ok este es opcional dulcecitos de confeti chicos y ahora si vamos a poner manos a la obra primero que nada vamos a tamizar la harina yo voy a poner el polvo para hornear en la harina y voy a integrar perfectamente bien integramos y tamizamos si no hablo mucho es por la gripita que me cargo ok no quiero que me ataquen la tos dando la clase seguimos tamizando recuerden que al tamizar lo que estamos haciendo es inyectando aire y separando las moleculas de la harina para que infle o crezca mas nuestro pan terminamos y con mi cucharita integro de cualquier manera para evitar que me vaya a quedar algún polvo de hornear sin mezclarse y vamos a reservar dice nuestra receta que como paso siguiente vamos a llevar la margarina a nuestro tazón que van a ser 120 gramos yo lo voy a poner aquí en mi tazón recuerden de que la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente un poco ablandada no tan dura y vamos a empezar a batir a velocidad media mi batidor tiene seis números o seis velocidades yo lo voy a poner en el tercero para que empiece a integrar bien voy a cremar mi margarina un minutito nomas la vamos a dejar gracias Rita estamos presentes desde Nueva York me dice Vera gracias Bárbara Amador buenas tardes saludos hasta Michoacán pastel sabor chicle azul exactamente es lo que estamos haciendo siempre que nosotros estamos mezclando nuestra margarina con la barra se nos va hacia las paredes nada más hay que recogerla en el centro y seguimos mezclando yo voy a aprovechar de una vez para empezar con la azúcar glas voy a poner la azúcar glas toda y para evitar chicos que la azúcar glas salga volando yo lo voy a poner a velocidad muy bajita para que la integre para que la integre y no empiece a salir en cuanto veo que ya se esta integrando empiezo a aumentar velocidad vamos a poner uno vamos a poner uno mas aproximadamente vamos a batir tres minutos se puede se puede hacer ahorita las leo chicos dejenme las leo antes de continuar para que no se me vayan a ir con las preguntas dice se puede hacer con esos concentrados de Deimar tiene que ser con cualquier concentrado tiene que ser con cualquier concentrado gracias Mael que bueno que me dices si voy a hacerle caso a sus recetitas de test porque la verdad es que se han dado muy mal de la gripa chicos cuando yo veo chicos que ya se me esta integrando voy a poner el primer huevo ok y esto va a ayudar a que el azúcar glas se integre mejor porque cuando nosotros estamos trabajando azúcar glas con la margarina tarda un poquito mas en integrarse no queremos aumentar velocidad para evitar que se levante toda el polvito ponemos uno mas en total en total van a ser tres huevos y voy aumentando velocidad allá estoy poniendo en el 5 y voy a poner el último solamente vamos a esperar que se integren ok y aumentamos toda velocidad voy a revisar esperando un minuto después de que se haya batido saludos de Yael me dice Nelly Zapatel pues saluditos Nelly Zapatel perdon un minuto y apagamos y apagamos y apagamos y apagamos en las dos en las dos técnicas si nosotros no vamos a sobre batir mucho que solamente le vamos a poner poco tiempo entre harina y leche podemos hacerlo en la batidora les recuerdo no mucho tiempo ok pero antes de eso yo voy a limpiar bien mis paredes para ayudarme a que nada de la margarina quede pegada nada nada porque como les digo a veces la barrita a mi regularmente me gusta trabajar con el globo pero hay pero hay recetas que se trabajan con la barra y siento que con la barra chicos me queda mas la margarina pegada sobre todo porque lo que estoy trabajando es azúcar glas es mas fina con la azúcar regular no se pega tanto la margarina en la barra ayuda a que se despegue mejor miren una vez que despegue voy a poner de nuevo y voy a darle un minutito mas para que se termine de integrar todo perfectamente bien déjenme ver que preguntas tienen asi es no batir de mas Ana Vázquez saluditos un abrazo a Lisa como estas? las necesidades para ti gracias chicos yo me empapó para la pantalita solamente un minutito ok? voy a bajar velocidad hasta el plumo nada mas o lo mas bajito de su batidora aqui es donde yo voy a integrar el saborizante de chicle y yo le voy a poner dos cucharadas podemos utilizar una o dos como ustedes quieran sentir el sabor o hasta dos y media como ustedes quieran sentir el sabor de fuerte colóquenlo la ventaja de este concentrado en especial es que con el calor del horno chicos no se me volatiza el sabor hay ciertos saborizantes que si se pierde que si se pierde el sabor poniendo una vez el concentrado vuelvo a subir un minutito a toda velocidad fíjense como la vamos haciendo por pausa estamos haciendo eh mariusca estamos haciendo eh estamos haciendo un pastel de chicle de chicle azul este esta super rico huele bien rico y el color que nos quede en el café está bien bonito solo un minutito y bajamos otra vez a velocidad baja ahora si vienen los ingredientes que van a ser nuestra harina que habíamos tamizado junto con el polo para hornear y la leche que voy a hacer voy a poner una tercera parte de la leche y una tercera parte de la harina la harina fueron 250 gramos y una cucharada de polvo para hornear de la leche fueron 120 mililitros ok el saborizante chicos también lo podemos trabajar en la leche ok en cuanto vemos que se integró vamos a poner la otra tercera parte de la leche y otra tercera parte de harina sin subir velocidad porque no queremos sobre batir los ingredientes nuestros ingredientes y activar el gluten antes de tiempo la receta chicos está en el perfil ahí la pueden encontrar son muy ricos muy muy ricos muy muy ricos los favorizantes lo único que hago chicos es limpiar paredes para evitar que se me queden pegaditos los ingredientes ahí y voy a poner por último lo que me queda de leche y lo que me queda de harina voy a ir poniendo de poco a poco hasta terminar mis 250 gramos de harina y dejo unos segunditos más nada más recuerden que no vamos a sobre batir ni vamos a aumentar velocidad de nuestra batidora en el número uno se queda en cuanto vemos que se integró limpiamos las paredes porque recuerden que siempre por el mismo batidor se pega en la pared como lo seco de la harina y terminamos voy a subir para que despegue la masa y apagamos voy a limpiar perfectamente bien la barra que estoy utilizando bien la limpiamos y listo retiramos miren chicos hasta aquí quedaría nuestra masa de chicle azul ok y termino mezclando para ayudarme a que no me vayan a quedar grumitos que me afecten mi masa pedacitos gruesos de harina seca que no se haya integrado suavemente en forma envolvente y hasta aquí quedaría mi masa en caso de que yo no quisiera utilizar mi confeti hasta aquí la dejo pero nosotros queremos utilizar confeti queremos darle ese saborcito extra y ese color extra a nuestro pastel entonces que vamos a hacer 30 gramos de confeti que vamos a colocar y vamos a integrar igual en forma envolvente y miren ahí lo dejamos ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestra masa a 2 moldes de 6 pulgadas previamente enmantequillados y previamente encerados o si ustedes utilizan técnica de mantequilla y harina perfecto antes de continuar por favor quiero ver esos tap tap a la pantallita please esos like esos like al videito y quiero decirles que yo ya tengo mi horno a 360 grados ya precalentado y vamos a llevar la mezcla dividida en mitad y mitad a los 2 moldes de 6 pulgadas es muy importante miren que nosotros con la palita demos unos golpecitos para ayudarnos a sacar el aire que queda cuando estamos colocando la mezcla no se les olvide limpiar perfectamente bien todas las paredes de nuestra mezcla porque luego ahí nos queda bastante bien bien limpiecita limpiamos bien miren bien limpiecito igual hacemos lo mismo que el anterior golpeamos un poco para que quede bien pegadito y con una cucharita nos vamos a ayudar a quitar los excedentes que le hayan quedado a nuestra palita esta mas es un poco por la azúcar glass que trabajamos es un poco pegajosa es normal así la van a sentir así tiene que quedar ok así que no se mortifiquen si eso pasa vamos a girar un poco para darle el acomodo a nuestra masa y los 3 golpecitos básicos para sacar burbujitas de aire hago lo mismo para sacar burbujitas de aire gracias gracias por sus rosas gracias hermosa gracias por las rosas que me mandaron gracias chicos eh lupita valdez como estas dice que tardecito pero aqui esta pues bienvenida te recuerdo que el video se queda grabado aqui en facebook ok una vez que ya esta lista nuestra mezcla en los moldes vamos a llevar al horno a 360 grados fahrenheit por 35 minutos ok tomemos tiempo por favor como mi horno esta caliente global lo vamos a poner en la parte de arriba los dos moldecitos y vamos a ponerle 35 minutos si por algo chicos a los 35 minutos ustedes revisaron y aun le hacía falta lo vamos a dejar 5 minutos mas ok les recuerdo les recuerdo que hoy por la tarde tenemos clase tambien a las 5 de la tarde donde vamos a decorar nuestro pastelito de chicle que estamos haciendo el dia de hoy ok estamos haciendo eh pastel de chicle con confetis miren este es el confeti que yo estoy utilizando si no tienen de estos confetis de bolita pueden utilizar los fideitos tambien gracias brisa gracias hermosa ahí esta brisa chicos brisa villarreal por favor siganla tambien que no la ha seguido una chica que hace hermosos pasteles tambien Anita Vazquez tambien chicos siganla por favor a mi compañero el pastelero de las estrellas tambien da muy buenos tutoriales chicos para que lo sigan por favorcito Anita Vazquez recuerden o Ana Vazquez brisa villarreal el pastelero de las estrellas chicos y Marisa Flores no se les olvide que la vendedora de los productos aquí es la vendedora autorizada de los productos aquí en nuestra pagina cuanta margarina 120 gramos de margarina marta cecilia dice maestra buen dia tiene algun proyecto para easter ahorita todavia no mija ahorita todavia no el proyecto de easter lo voy a hacer yo creo entrando marzo el proximo mes que vendria siendo el proximo miércoles ya empezamos con lo de easter marzo dice que es lo que esta cocinando estamos cocinando chula estamos déjame te leo bien a ver chata perdon estamos cocinando un pastel de chicle con confeti maestra puedo poner de la otra azucar claro que si juana fernández podemos ponerle claro que si gracias anita claro que los los ingredientes estan en el perfil hilda contreras dice ya llegue patinando bienvenida hilda eh arco galú aqui esta mija ya ya esta la receta aqui en el perfil hilda nos vamos a ir un poquito mas rapido hoy porque nada mas hicimos la receta corazon pero bienvenida te recuerdo que a las 5 de la tarde tenemos de nuevo la clase donde vamos a decorar y el tema que vamos a decorar es un tema sirenita de nada de nada hilda vamos a decorar un tema sirenita y quiero adelantarles un poco sobre el material que vamos a utilizar miren que cosas tan hermosas hice para la decoracion si las ven un poquito manchadas es que las chispie un poco de dorado ese es lo que vamos a trabajar el dia de hoy vamos a trabajar con una sirena impresa las veo hoy a las 5 de la tarde no se les olvide y sobre todo chicos no se les olvide pasar la voz recuerden que hay muchas personas que quieren estar con nosotros aprendiendo de lo que es de boca en boca cakes lo que hacemos aqui si ya estoy trabajando mariusca ya estoy trabajando de hecho ya estoy horneando mija asi es Ana Vázquez 5 de la tarde hora de california estamos haciendo Anita gracias estamos haciendo la decoracion de este pastelito de chicle que estamos trabajando el dia de hoy hora de california si chicos gracias Brisa demosles tap tap a la pantallita chicos antes de irnos ojala lleguemos a los 10 mil antes de irme porque la tarde chicos quiero que me apoyen queremos llegar a los 50 mil hoy por la tarde eh asi que afilen su dedito para que les den tap tap a la pantallita de nada Leti gracias a ustedes beautiful mate gracias estamos en fontana california fontana california mija fontana california gracias astrid y miren son detalles muy sencillos chicos que ya acomodados en el pastel van a ver ustedes el resultado y miren como bañados un poco en matizador dorado con el aerógrafo manual le damos un acabado diferente a nuestro trabajo y obviamente un efecto diferente a nuestro pastel también esta colita de sirena yo la tengo aparte y la tengo así levantada porque la estoy dejando que seque porque la decoración va así miren paradita ya van a ver que bonita queda chicos ya nos falta poquito para los 10 ya me quiero ir pero antes de irme quisiera yo ver esos 10 milla de tap tap a la pantallita please gracias chicos gracias astrid dice arco galú que no la encuentra buscala mija en donde dice fotos en la pestañita que dice fotos si no ahorita la vuelvo a poner otra vez toda la fondant todo el fondant perdón toda la decoración es fondant si todo lo que vamos a trabajar es fondant chicos todo esta hecho fondant lo unico que no es la figura que imprimimos en papel fotográfico esto es lo unico que no va a llevar fondant porque esta si va a ir así puesta directo ok si todas las aplicaciones son en fondant las colitas de sirena miren que hermosas bañaditas en dorado son en fondant el pulpo rosa miren que hermosuito esta también esta hecho en fondant y también bañado en matizador y este pequeño arco iris vaya también esta hecho en fondant y también esta bañado en matizador oro y ya van a ver y ya van a ver chicos son varias son conchitas son caracoles caracolas dirian mis nietos que van a quedar muy bonitos por eso es que los estoy invitando que me acompañen a las 5 de la tarde para que vean como vamos a colocar las aplicaciones que este efecto le vamos a dar y vieran que hermosura de pastel nos va a quedar de nada orleanda al contrario gracias a ustedes gonzález yes y buenas tardes gracias arco galú yes ya llegamos chicos ya llegamos ahora si a lo que queríamos ya llegamos a los 12 gracias 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 anita claro que si vamos a los 15 si podemos claro que si ya se me torcieron los dedos me dice mael mael si así pasa que se nos tuercen los deditos de estar pinche y pinche ahí lupita valdez un abrazo si no podemos ponerle mantequilla lupita claro que si podemos utilizar igual 120 gramos de aceite si se te pasa un poquito no pasa nada al contrario lo vamos a dejar un poquito más grasosito si te vas hasta los 150 no hay problema ok algo más que tengamos que preguntar antes de irme chicos hoy que prepara Erika estamos preparando el pastel de chicle que ya está en el horno y lo vamos a dejar 35 minutos recuerden chicos recuerden recuerden si no están siguiéndome siganme please y inviten una amiga díganle verán sigan a de boca en boca case sigan a rafela mercado vieran que bien trabaja dijo la presumida jajaja vieran que les enseña sus recetas díganle y así vamos a crecer más chicos gracias brisa un abrazote brisa para ti chicos pues ahora sí los dejo más al ratito les estoy subiendo una fotito un videito de cómo quedó ya el pastel listo gracias 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 ya llegamos a los 15 y les recuerdo chicos el día 3 de marzo tenemos clase presencial en Bakersfield si no te has inscrito todavía tenemos cupo para unas personitas más por si te interesa mándame mensaje es básico vamos a aprender ahí cómo elaborar el pan todos los detalles de la elaboración del pan para si tienes alguna duda puedas acompañarnos ok dice está en el perfil mija si está en el perfil bueno chicos ahora sí los dejo antes de que me ataque una una tos que ya me está queriendo agarrar los veo chicos los veo 5 de la tarde chaito y gracias por todos sus tap tap a la pantallita por todos sus corazones abrazos abrazos chicos a ahorita les pongo la receta chaito chicos gracias por todos sus tap tap a la pantalla bye bye 5 de la tarde las veo yo les recuerdo salte a